Se realizó una jornada más del plan de digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas, llevado adelante por el viceministerio de MIPIMES y Google Colau. Dentro de este trabajo están más de 2.500 emprendedores de todo el país, donde los primeros cuatro meses del proceso sirvió para que fueran beneficiados con una página web gratuita. Esto ha generado un efecto multiplicador, con mayor acceso a la información y la oportunidad de acceder a un mercado más amplio. Además, reciben capacitaciones, asistencia técnica y formación gratuita para entender cómo encarar estrategias de negocios, entendiendo que un alto porcentaje de consumidores buscan respuestas a sus requerimientos a través de Internet.